¡Pau! Ok, hoy sí, vamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Fíjate que... He estado viendo que nuestros videos tienen un gran... ¡Bug! ...un gran valor agregado cuando hacemos algunas... ¿Ves? O sea, como ya me cerré. Así que yo les propongo... ¿Cuál reto propones hoy? Yo les propongo algo, porque yo algo que... Propon, propon. Me estaba duchando. Acepto, acepto. Ah, al fin te bañaste ya ahora. Sí, sí, ya me vino una notificación. ¿Te vino? Pero, ¿estamos hablando claros ahorita o me vas a interrumpir otra vez? ¡Ah! 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 ¡Potestame, pues! ¡Potestame! No, es que mi papá es Michael Jackson. No, ponete la camisa y hablamos. No, que les decía que... Yo sé que ustedes no son muy diestros en el tema. En el juego. En el juego. En el juego. También. ¿Qué les parece si intentan ganar usando el mazo? ¿El mazo? Híjole. No, no, no tenés. La victoria... La victoria final tiene que ser golpe a mazo. Ah, es que esa no falta, ¿verdad? Sí. La vez pasada alguien se... ¿Sabes qué? Justo anoche edité ese video. Ya que me dejaron solo y abandonado. Me puse a trabajar a editar videos. No te dejábamos. No tenía con quién jugar. Sabíamos que tenías que hacer eso. Entonces decidimos que lo mejor era que trabajaras en eso. Justo estaba viendo ese video donde... La avaricia de alguien evitó que ganáramos aún más. Tu avaricia. Alguien que no queremos señalar. Si fuiste vos. Que no señalamos a culpables. Bueno, entonces, ¿les parece el reto sí o no? Démosle. ¡Ay! No, no le bajamos el anuncio. El anuncio. ¿Pero era reto de noche o...? ¿Cómo de noche? Mundo M... Bueno, Mundo M no sé. Hay que preguntarle a Mandra. Eso es Yendro. El Mundo M se fue a la... A la M. A la siguiente semana. Se fue a la M. Oh, Disney. Yo esperaría verlo el fin de semana, Mundo M. Ya en línea. Sí, Mundo M es el fin de semana. Unas cuatro horas de primer directo sería... Porfidable. Interesante. ¿Quién quiere un Scarver? Yo estoy a un arrebato de comprar el Hogwarts Legacy. Y echarme veinte horas de directo. Yo ya ando una, Mandra, gracias. Increíble, veinte. Sí. Y que vale... Pero después recuerdo que en mayo sale Zelda y... Tengo que hacer un directo de cuarenta y ocho horas. Sí. Jugando Zelda. Y sabes que ese sí, ese sí está bien espectacular, Mundo. Porque sí que son Juan. Sí. Estoy con Breath of the Wild. Lo más que dure jugando. Fueron 16 horas seguidas. Rompelo, Felipe, que ya nosotros andamos de escudo. Ah, va. Estoy esperándolo aquí como tonto. Yo sé que soy bien fan de Zelda, así que... Esperaría que ese directo esté en altura. Y... Creo que me echaría un veinticuatro horas. Pero depende del apoyo de Jesús. Jesús. Jesús siempre está con vos. Pero sí me... Si no hay veinticuatro horas, va a ser un doce. Uy, se me subió alguien en azo, vos. Me veías asustado. Pero sí, con Zelda me voy a echar. No me van a ver... Varios días en Fortnite, así que busquen qué hacer en eso, tío. ¿Vivir? Yo sé que sin mí se aburren, pero... Tienen que aprender. Igual yo con el Resident 4, yo sé que voy a... Hacer algo más que el ridículo que era. Oh, ¿só para que no jugando Resident? Pues sí. Hay humildemente, decíle. Hay humildemente. Así que no sé. Mira. Mira, me pone nervioso que andé sin camisa. Puro talento. ¿Ey es él? Pone en duda tu matrimonio. Ah, no era un cuervo. Creí que era un halcón vigía al que nos había venido a ver. Ay, no, hasta vos oíste el anuncio. Ahora no lo había escuchado. Jesús. Bueno, pero era un anuncio de McDonald's. Fíjate que me salió en... Ah, mira, ya ves. Por fin nos patrocinó. Y sabes que en estos días me han salido anuncios de Dragon Ball Super. Para verlo en Crunchyroll. Ah. Fíjate cómo te... Es que es la mejor forma de verlo. El community de Crunchyroll tiene bien segmentado su público en Google Ads. Sí, ya sabe quién es. Comemos de eso diario. Hablando de comer, tengo hambre. Me he comido de mi década. Te dijo que viniera cenado. Mira. Que hoy no iba a haber. Hoy no iba a haber Buffet Charm. De cosas, de cosas no ha hallado la mente, he inventado un mazo. Ah, sí, lo andábamos buscando, vea. Lo había olvidado. Sí, por no le digas nada. Sí, cabrón. No, sí. Buenísimo. No, hombre, sí que no ha salido. No, ni yo. ¿No lo he encontrado? Te lo juro que no lo he encontrado. Retos bonitos y ustedes como todos amargados. Espérate que yo te estoy siguiendo en el reto, no digas eso. Claro que no está. Ya va a salir. Pero si es que con esa tentación de comprarme. Hogwarts Legacy. ¿Yo por qué no soy tan fan de la...? Ey, mira el nombre. Yo no soy así fan que me hace todos los nombres y todos los hechizos. Pero me gusta y lo he estado viendo y tiene ese rollo Zelda, entonces me gusta más. Como para ir calentando motores. Oh. Aunque también estaba pensando en volver a jugarme el Breath of the Wild. Antes de que salga el nuevo. Sentí que he visto poca gente jugando celdas. Celdas. Es que Nintendo es bien problemático. Saludos Nintendo. Y tendrías que jugarlo ahí, ¿verdad? En la Wii. En la Switch. En la Switch. En la Switch. Sí, en la Switch. 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 Sí. Porque ahorita... El hype de Harry Potter va a bajar. Mmm... Fíjate que no lo haría por el hype, sino porque me gustó el juego. O sea, ya vi... Me eché un directo de Vegeta de como 6 horas. Es que ese fue el problema. Es que ese fue el problema. Y está bien guapo el juego. Eh... Nos vamos en la grieta, vea. Digo, en la... En la saltadera. Sí. Yo voy a recoger ese... ¿Y la gente del chat dónde está? Hoy no he venido. No sé. Alguien me habló en un idioma que no entiendo. Abraham. Ah, es que es Abraham, por eso. Lo siento. Me habló en lenguas. Me habló en lengua desconocida. En lenguas sodomitas. Ahí está el mazo, eh. Ahí está tu mazo. Ahí está tu mazo. Quiero ver. Voy a dejar el Franco. ¿Aquí no han muteado? Sé que hay alguien conmigo. Usa el mazo. Usa el mazo. Es un señor stonks. Voy por un lado. Voy a practicar con él. Voy a tu rescate. Voy a un lado. Pues no pude. Huyó. O sea, sí lo lancé, pero no lo pude matar con un mazo. Hola JD, bienvenido al canal. Gracias por suscribirse. Te faltó. Puedo jugar con vos, puedo jugar con vos. Insistentemente. Por favor, puedo jugar. Vos que te diga qué juego es ese. Saludos a los nuevos. Los queremos. Yo no, pero... ¡Ay! Pero son necesarios. Después cancelados diez años después, vean. Ajá, acabas. Con este trocito de video. ¿Sabes qué día estábamos buscando, Felipe, algo para que nos pudieran cancelar? El día que pasó todo el escándalo de Auronplay Qué pena, bueno, encontramos hasta ganas de poner algo para que me cancelen Sí, yo voy a poner algo ahorita y que me cancelen 10 años después Porque en mi pasado no hay nada Te has portado demasiado bien O sea, que fuera cancelable, nada ¿Cómo andar acosando gente? No sé, típico bullying europeo Yo como siempre me he portado bien, no sé de eso ¿Y cómo he sido la víctima? ¿Qué se te iba a decir? Generalmente soy la víctima, no el victimario No soy de abuelos culeados Ah, ya vi, o sea que cuando saltas con el mazo y después querés golpear algo Tienen como un movimiento hacia adelante O sea, no es preciso Ajá, tienes que balancearlo, no tienes que dejarlo ir solo ¿Cómo así? Vale, digamos, le quiero pegar a esas cajas Desde aquí Ajá Salto Ay, espérate, salté para atrás Ajá Ah, pero rompiste los árboles, mira Mira, pero ahí no lo pude mover Ajá Bueno, aquí hay gente, vamos a probar Vale Ah, miren, una llama bien gordita Ay, qué tiene esa llama Está embarazada Aquí adelante hay gente, así que apúrate Voy detrás de vos No hay nada No había nada Si cabos, hartátelo Ve, ¿me costó? Quiero el Kamehameha No veo a nadie ¿Y qué no veníamos a pegarle a la gente, pues? Yo vine por el Kamehameha Ay, mirá, los dos están aquí, ve Dos por uno Vaya, agarra los dos Y juega con los dos Ah, te cae alguien Ah, no, si el resto es el mazo Vaya, lo maté, ve Con mazo Eso Porque hay dos Kamehameha Y hay un mazo Va, y voy por el mazo Uy, pues, ¿tenés a alguien a la par? ¿O no? Yo quizás me voy a llevar el Boku, no No, lo maté Yo ando uno, fíjate Ay, me disparan ¿Dónde están? Ay, me pegó con él Me tiro Tarsada, el bendito mazo, me morí Si, el reto, ¿no? ¿Quién me sigue disparando? Para ganar con el mazo Yo lo estaba usando aquí Eh, ¿dónde está tu frío cadáver? Aquí estoy, en las flores Ay, si aquí estaba el otro malo El otro malo Eh, pero ya está muerto No, aquí estoy vivo ¿A dónde es aquí? Es que No te veo Ay, ya te vi No gritas Nunca vean el minimapo Ustedes Espérense, no se vayan a mover Me voy a splashear para curarme Porque si no, lo voy a botar Vale, tengo mi mazo ya Voy a agarrar mi Boku no pico Que por... Me hizo casi muer Aquí hay otro mazo, mira, Carlos Por si lo querés Ah, qué basura está usado el Kamehameha Aquí hay unos maes también Sí, voy a llevarme el smash mejor ¿A dónde es aquí? Ahí lo vi Va, llevo el smash Vámonos Va, el último tiene que irse con a puro pico A pico Digo, a puro... Paso Bueno, yo llevo... Y picos todavía falta Martillo de choque Martillo de choque Yo no logré alcanzar el martillo Pero llevo un Boku no pico Que es casi igual Tirolesa Tirolesa Gente Uy, ya está bien Hace bastante Vamos a morir Ya está blanco ese Tirado uno Aquí está el otro No sé si murió No Me desperdiciaron Me tiraron Me tiraron Se me atravesaron Porque esta si mata Me tiraron bien lejos Fíjate que... De volada ayudo Porque... Porque me tiraron Aquí está la gente En esta torre Mira, yo creo que tienen como torreta Se tiran y no sé de dónde Ah, ja, ja, ja Ya lo vi Hasta ahí donde estás tirando Abajo no llega el Boku uno pico, ¿verdad? No, pero... Pero... Tenemos que caminar para allá, ¿verdad? Sí Aquí hay otro Kame ¿Dónde están? Arriba de la montaña Nosotros estamos aquí, mira Y a otro ya no tengo Boku Creo que todos están aquí En la montaña esa Bajemos Ya hay loot Ya no me cabe nada Voy, 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 voy Hablando de estar mal posicionados Sí Me acabé lo Boku uno pico Ahí me quedan dos Están exactamente al otro lado Me castiga Y solo son ellos Pero tienen una altura Hay que tener cuidado Ajá, es una torre O sea, todos están allá adentro Ajá Híjole Un Boku uno pico Ahí no hubiera venido bien para destruir Yo tengo uno Yo tengo uno Yo creo que no llega Ah, están en la parte de atrás Puedo intentar acercarme si me cubren Mira, pero hay una cápsula Que supone que está detrás de nosotros Vaya, dale No, no, no No se muevan Ellos tienen que venir a Huebeta Ah, es cierto Vaya Mantenerse Ese Kamehame Yo tengo mi Boku Con ese Smash Ya podemos No se preocupen Jesús está con nosotros Está bien Hola Jesús Ah, saltaron Le di cabal El que El que Vienen Vienen Cabal Vienen los tres Ha caído uno Ah, ah Lo descordicé Eh, me tiraron Basura No, me tiró Buena Fue pelea de martillos No Ah, masura Eso Sabes que Fue con rifle Esa pelea de martillos Estuvo buena Pero Fue con rifle Ah Pero es que hubiera sido injusto Que no ganaron Nada, le ganaron un rifle Yo todo al final Pasé volando De un lado al otro Por sus martillas Pero es que Así tenés que aprender Hijo No Por los martillazos De ustedes Por eso Hola Jesús Oh Vamos a ver